Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 30 de octubre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Cuatro Seis Tres Seis Chontico Día Y el número ganador es Siete Cinco Uno Siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 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 ¡Gracias!